Es el objetivo, es nuestra meta y el principal protagonista de nuestra comunidad. Bueno, un turista que al igual que todos ustedes y el resto del sector turístico, tanto nacional como internacional, está expectante por conocer esta nueva comunidad turística de Andalucía. ¿Les gustaría saber cómo va a ayudar en su trabajo, en el trabajo de los profesionales de la industria turística, esta nueva comunidad? Bueno, pues permítanme porque lo que vamos a hacer, me voy a colocar por aquí, lo que queremos hacer en primer lugar es conectar, vamos a conectar con distintas entidades que representan a todos aquellos los que desde distintas partes del mundo colaboran y apoyan con esfuerzo en la difusión de la oferta turística de Andalucía. Para ello nos vamos a poner en contacto, no hemos querido dejar pasar esa oportunidad, con un clásico, con un gran conocedor del turismo como es Ignacio Basallo, director de la Oficina Española de Turismo en Londres. Conectamos con usted, Ignacio Basallo. Muy buenos días. Muy buenos días desde Londres, donde llueve a mares, afortunadamente para nosotros. Encantada de verle, de que está aquí con nosotros. Yo decía que usted es un clásico, es un gran conocedor del turismo. Lleva muchos años en esto, pero coménteme, por favor, ¿qué significa en el mercado británico contar con una herramienta como esta en el ámbito del marketing turístico, señor Basallo? La eficacia de la promoción de un destino está en gran medida relacionada con la eficiencia en la utilización de las nuevas tecnologías de la información. Gracias.